Hola, familia, ¿cómo estáis? Mira, me acabo de duchar. Digo, voy a saludar a la familia y de buena mañana. Me voy de complita, me estoy arreglando. Me voy a dar una vueltecita y me voy de complita. Digo, voy a saludar a la familia, aquí con la radio. A ver qué musiquita nos ponen. ¿Cómo habéis tenido la noche? ¿Bien? ¿Tranquilita? ¿Habéis descansado bien? ¿Os habéis levantado con ánima y energía? El día de hoy está saliendo solecito. Conchita, ¿queréis comprar un coche? ¿Automóviles, Conchita? Bueno, pues ya tengo, ¿ves? La espumita puesta. ¿Ves? Ya tengo el pelito preparado. Ahí va, me he puesto la espumita. Sin peine, family. A dedito. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Mis deditos son mi peine. El agua, tenemos que tener mucho cuidadico con el agua. Me voy a poner la gremita de la cara. Planecitos de hoy. Me voy a dar un paseíto. Mi marido está en sus cosillas. Digo, pues yo me voy a lo mío. ¿Ves? Y me voy a ver si me compro otro jerseyico como el que estrené ayer. Que me encanta. Comodísimo, de verdad. No te aprieta de ningún lado. Muy cómodo. No abriga demasiado, que es lo que yo buscaba. Digo, mía, me voy a coger otro de otro color. Y la verdad que fui comodísima. Titi, titi, tiri, titi, titi. Teletaxi. Y... Hola. Las cargas menstruales. ¿Habéis oído hablar de las bragas menstruales? Son unas bragas que no hay que ponerse con presa. Ni nada. La braquita te lo hace todo. Día internacional de las donas. Siempre andaban. Mira, que llama la gente. Voy a colgar mi toallita. Marco de Sabadell. Y digo, pues, voy a... Y ahora ya, ya me he duchado. Me he lavo la carita, ¿eh? Me he puesto mi cremita. Ya estoy preparada, ahí voy. Ahora estoy en esa sensación de el pelito mojado, ese alivio que me da. Me encanta. Lo bueno está por venir. ¿Qué quería comentaros? Quiero a ver si me lío arreglar la mesita. ¿Veis aquella mesa que tengo allí? La mesa del calcón. Y a ver si me lío arreglarla. Porque la tenía en papelano, forrada. Forrada de iron fish, que hacía tipo imitando la piedra. Pero de irla arreglando la almaceta. Y todo se ha ido desconchando y se ha ido despegando. Y la quiero... La quiero, como se dice, tunear. La quiero tunear. Y digo, voy a ver si la limpio. Pero tengo que comprar un par de cosillas. Y es lo que me parece que voy a hacer esta mañana. Me voy a ir a un paseíto. Me voy a ir de chinos. Y a ver si encuentro lo que quiero. Sí. Me voy a ir de chinitos. Me voy a comprar el jerseyito. Ese que os he dicho. Y... Y digo, mira, pues le... Le voy a hablar con la family a ver cómo les va la mañanita. Luego hoy tenemos recetita. Hoy tenemos pescadito. Que me apetece pescadito. Tenemos pescadito. ¿Eh? Family. ¿Qué puede contaros más? Pues que... Que hace un día... Solecito. El solecito ahí. Mirad mi macetita. Pues está, ¿eh? Está la más de guapa. La trasplantó mi marido y se ha... Se ha abierto. Se ha... Se ha estrufado. Se ha cogido así el terreno de la maceta y... Se ha puesto muy bonita. ¿Sabéis qué? Que apenas la rego, ¿eh? Necesita muy poquita agua. La maceta esa. Ya me dijisteis una de vosotras. Que la regara solo cuando viera la tierra seca. No necesita mucha agua. Y como ahora la calefacción no se pone a pena... Pues no le perjudica. Y yo creo que está... Está, se ha ido ahí... Y la cambió a mi marido de maceta y parece que... Se ha ensanchado, se ha... Se ha bufado. ¿Eh? ¿No parece? Se me enamora... La pantoja. Que te veo... Doblar la esquina... No me va la radio de aquí del comedor. No sé a qué le pasa. Cuando se... Se me ha hecho tarde. No me la sé, ¿eh? Me sé trocitos. Ay, la vida que se nos va. Dola. Ni na ni, na na na, no. Pues bueno. Esos son mis planecitos de esta mañana, familia. Yo voy a ver si encuentro lo que quiero. Para arreglar mi mesita. Y os iré mostrando cómo la voy tuneando. Voy a comprar... ¿Habéis oído hablar de eso de la piedra blanca? Es como una cremita para limpiar cosas que están muy mal. Pues me voy a comprar un botecito de la piedra blanca. Y la voy a limpiar con eso. A ver si me queda bien. Y entonces estoy. O pintarle un mandala. Que vi lo que es el... Como un patrón de mandala. Para ponerlo ahí en la mesa. Y me iría ahí divino. O pintarle un mandala. Pero eso me llevaría más tiempo. O que tengo ahí como unos mosaiquitos. Ponerle el mosaico. Estoy ahí, ahí. A ver que... ¿Cómo me decido? Pero os voy a ir mostrando cómo la tuneo. Para que veáis cómo se pueden arreglar las cosas feas y viejas. Que se ponen muy feas. Y la mesa está nueva. Está bien. Una mesa pequeñita. Porque ahí no cabe más grande. Es plegable. Además si me molesta la puedo doblar y ponerla en un rincón. Y la mesa está muy bien. Lo que... De arriba está muy fea. De las plantas, las macetas. Y tengo que hacer limpieza de ahí. Porque ahí le dice mi amigo. Dice Carmen. Quita, tira ya todo lo seco que tiene ahí. Digo, oye que... El verano pasado tuve el balcón muy guapo. Lo limpie todo y le puse flores. Lo que pasa es que lo que hay feo ahora. Es de lo que se ha ido poniendo feo durante el invierno. Que lo haré. Sí. Pero sin agobiarme. A él favor que mira cómo tiene el balcón. Me estuvo riñendo. Que mira cómo tiene el balcón. Digo, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, sí, lo voy a hacer. Me tengo que comprar una de esas que cuelga. Que este invierno se me ha hecho busca. Y la del dinero, a ver si... La del dinero la podó mi marido. Porque el año pasado al no podarla. Salió rara. Este año le dije, ne. Poderme la maceta del dinero. Que se ponga guapa. El año pasado está guapísima. A ver si se va espabilando. Le damos esa energía. ¿Sabéis que hay truquillos para macetas? Por ejemplo, si tenéis una orquídea y no florece mucho, pues hay truquitos. Y truquillos de cosas que, por ejemplo, el agua de las verduras le va muy bien a las macetas. Sí, y el agua de hervir patatas. Cositas, sí, truquillos de jardinería. ¿Eh, family? Pues ya iremos haciendo cositas. Pues nada, me voy. Y que luego os digo que me entretenéis. Es que me entretenéis. No pues sé. Voy a ir arreglándome y... Nos vamos viendo, family. Nos vamos viendo. Hasta ahora. Bueno, family. Ya he acabado de arreglarme. Yo voy con mi jersey. Hoy toda, 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 toda el cookie. Bueno, me he pintado un poquito. Digo, me voy a alegrar la cara. Para darle la bienvenida a la primavera. Que la tenemos ya aquí mismo. Y digo, ya me voy a despedir de la family. Y me voy. En un ratito estaré por aquí con mi... Con mi próximo... ¿Cómo se dice? Con mi próximo proyecto de tunelaje. De tunelaje. Hoy lo que he dicho, tunelaje, ¿no? ¿De cómo? De tunear. De tune... Sí, tuneaje, sí. Tunelaje, no tuneaje. Voy a ver cómo puedo arreglar lo de la mesita. Del balcón. En cuanto venga. Me pongo. Y os muestro. Cómo lo voy haciendo. Sí. No creo que lo pueda hacer todo hoy. No. Hoy la limpiaré bien. La quitaré toda la carroña que tiene. Del pegamento. Y me pondré con ello. Family. Que espero que pasen por la mañana. Nos vemos luego en un ratito. Y luego tengo recetita. Hoy tenemos días juntitos. ¿Eh? ¿Sí? Con la family que me encanta. Family, nos vemos. Adiós. ¡Bum!